En estos 122 años de historia, este hospital no ha sido solo hospital, ha sido sanatorio, ha sido cuartel militar, ha sido comisariato del ejército, ha sido bodega, ha sido un espacio ocupado y como digo, todos los datos históricos se han perdido, exceptuando algunos que pudimos rescatar del Ministerio de Defensa del Interior, del Círculo Militar y de la Cruz Roja Ecuatoriana. Estos datos nos han servido para verificar que la tasa de enfermedades que se atendía aquí y sobre todo los enfermos que estaban acá, era muy muy alta. En Quito llegaron muchísimas familias, ¿no? Al 2008 terminan siendo 61 familias que se albergan aquí. Entonces, obviamente estas familias no hubieran querido salir del todo fácilmente, ¿no? Porque no tienen la accesibilidad económica. Habitaban justamente por el Patecuato, por estas esquinas, pero toda esta ala estarían de su ocupación y también en abandono, ¿no? Vendrían otras instituciones a tratar de restaurar el espacio, pero ya comienza a especularse sobre qué sucede aquí tanto interna como externamente. La gente comienza a hablar de los fallecidos. Se han hablado mucho de las personas que han estado albergadas aquí sanando, ¿no? Entonces, dicen que ven gente con batas blancas, por ejemplo, niños descalzos. También está una monja, que fue una de las primeras muestras de la caridad, las que comenzaron a tratar a los enfermos, ¿no? Entonces, también hemos hablado mucho sobre un alma penando que es como una especie de cucurucho negro, ¿no? Y era como un penitente que vigilaba los espacios para hacer limosla por los muertos, ¿no? Entonces, todas estas historias, como digo, son de gente que ha visitado el edificio, pero no se llegan a conocer entre ellos, ¿no? Bueno, les comento que este sitio es uno de los de más actividad paranormal dentro de Quito, inclusive de Ecuador, ¿no? Aquí en Quito tenemos las zonas calientes y una de esas zonas calientes a nivel paranormal es San Juan. El mismo hecho de que muchos indigentes, por ejemplo, en cierto momento venían a morir aquí, los encontraron en los cocidos, aún especialmente ya en descomposición, por ejemplo, del cuerpo. Todo esto da como una carga especie, ¿no? Esta impregnación psíquica, digamos, que se llama más románticamente como historia de lamentos del sitio, te prepara para que vengan más cosas, ¿no? Atraen más cosas, esta carga trae más espíritu, trae más entidades. Entonces, por ejemplo, yo personalmente he visto que aquí tienes de todo espíritus tranquilos, espíritus no tan tranquilos, espíritus masculinos, femeninos, de niños, sonidos de la misma guerra que quedan impregnados, ¿no? Disparos, gente que trata de huir, de ejercer, cantos, lamentos, está repleto de orbes o luminografías, desde el nombre técnico. Esas son unas esferitas paranormales, ¿no? Que tú no les ves, pero te aparecen en la foto y a veces tienen caras, tienen mensajes, espíritus, tienen lepras, tienen libras formétricas, cosas así. Entonces tienes muchísimos, tienes entidades que muchas personas corroboran, ¿no? Como esto de la monja, tremendamente interesante porque hace años ya, tuve una psicofonía con testigos, ¿no? En la que una voz femenina nos decía, mírame, en el tido cerca de donde la gente veía cosas y todo lo demás. Habían tapeado este lugar las personas que vivían aquí, con tablas habían pintado no entrar aquí porque les asustaban mucho, ¿no? Precisamente una entidad supuestamente femenina y hoy se corrobora, se confirma que esa entidad femenina puede ser la monja que dicen que se manifiesta aquí, ¿no? Que cuidaba a las personas. Entonces las entidades se quedan. Pueden irse las más débiles, digamos. Por ejemplo, cuando tú limpias con hierbas o con ciertos rituales que no son tan poderosos, tú lo que haces es sanear el sitio por un momento. Es como sacar a alguien que se va a volver a meter. Entonces, por ejemplo, la monja, como lo decía, ¿no? Como lo dice un nombre. Ella ya conocía quizás de la vida después de la muerte. En la vida sabía que de alguna forma existe eso, se quedó aquí por algún motivo, quién sabe que por el dolor que vio, porque quiere todavía transmitir algo a la gente o porque simplemente a veces hay escultos que se quedan atados porque necesitan completar algo, ¿no? O sea, las causas son múltiples, pero sigue aquí. Ella no se fue, por ejemplo, con los rituales de limpieza. La vida sabía que de alguna forma existe eso, se quedan atados. La vida sabía que de alguna forma existe eso, se quedan atados. La vida sabía que de alguna forma existe eso, se quedan atados.